Y resulta que el día de ayer, ahorita les digo para qué es el número, el día de ayer me busca un empresario casinero para decirme que anda un pelado corriente a mi nombre pidiendo moches a los casinos. Y se llama Ramón Rodríguez y parece que es ahijado o yerno del Bronco. Y este pelado corriente anda usurpando que ahora él es el nuevo que va a cobrar los dos millones por casino que siempre había cobrado el Bronco.